Hoy, son dos misterios que me iluminan perdón de hoy Y a cada instante mi luz en cielo es el que te parece Que son los ojos de mi magia que miran que está Y a cada instante mi luz en cielo es el que te parece Que son los ojos de mi magia que miran que está Es la madre que me está mirando mientras nosotros miramos la luna Ella también se acuerda y mira su luna y se acuerda de sus hijos ¡Arriba esos aritos! ¡Vamos! ¡Cantamos todos! Señora Luna, usted te gira ¡Cantarito! ¡Puede decirme dónde estará mi linda mamita! Señora Luna, usted te gira por todo el bosque ¡Puede decirme dónde estará mi linda mamita! No sea malita, señora Luna, usted la cree Dígale a ella que sólo ella siempre cree No sea malita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre cree Dígale a mi Ecuador Y el que quiere llorar que llore Es el cobrado en ciudades sentimentales y quiere morir y llorar Niño, vamos Señora luna Vamos a ver más un poquito, maestro Puede decir Otra besita, por favor Señora luna Se reirá por todas las cosas Puede decirme de dónde estará mi linda bonita No sea malita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre cree No sea malita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre cree Muchísimas gracias Muy amable